El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de David N., policía que se fugó y que está involucrado en el asesinato de Yanqui Cotan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional dijo que la detención se realizó en el municipio de Acapulco en una operación conjunta del Ejército Mexicano con la Fiscalía General de Guerrero. Hoy, la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero. Cerca de Acapulco. Durante la detención se localizaron tres armas, un revólver y dos escopetas. En este sentido, recalcó no estar de acuerdo con el primer informe de las autoridades de Guerrero sobre la causa del asesinato de Yanqui Cotan, donde se difundió que los jóvenes normalistas dispararon primero a los policías y que además se les encontraron armas y drogas. Y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.